Así es, bueno, realmente con muchísimo éxito y sobre todo muy lindo y un punto de encuentro para los vecinos y para los turistas Parque Estancia en la Quinta con el ciclo cultura y naturaleza. Mucha gente se va acercando de todas las edades. Así es, de todas las edades, recién comentábamos también que es muy lindo ver a la gente muy joven y a los adultos en determinados días, después público mezcladito, familias, niños. Se ha vuelto algo muy interesante que también es cierto que se ha hecho muy exitoso por el boca a boca, por aquello de corre, ve y di que se está realizando una actividad que es muy linda, en un marco ideal donde los vecinos disfrutan muchísimo y los turistas muchísimo de Parque Estancia en la Quinta y realmente con artistas locales y nacionales de gran nivel. Este jueves la Sinfónica Municipal con artistas invitados, una artista sorpresa, también invitada. El día viernes el ciclo a Facundo Cabral, homenaje con Alberto Muñoz y artistas invitados. El día sábado tenemos una actividad de danza y literatura y el día domingo Facundo Arana con Fogón a la Carta. Bueno, importante invitación la del domingo, ¿no? Así es, tal como viene sucediendo también los días jueves con la Sinfónica Municipal, que la gente se acerca masivamente. Este domingo contar con la presencia de Facundo Arana, perdón, porque me engancho con toda la programación que tenemos. Cuando me escuche Facundo Arana, igual no se va a sentir mal que le haya dicho Facundo Cabral por el significado y porque la onda es muy parecida. Pero Facundo Arana con un espectáculo, más que espectáculo, es un conversacional muy lindo, que se titula Fogón a la Carta y donde no solo va a hablar él, también va a tener protagonismo el público. Recordemos el horario de las actividades. El horario de las actividades de lunes a sábados es a las 20 horas, los domingos a partir de las 19 horas.